Hola YouTube, este es todo por tutoriales y hoy les voy a enseñar un unboxing de esta bocina que está aquí que es el Go Groove Sonawid, es una bocina portable así que hoy voy a hacer un video de unboxing de esta bocina y al último vamos a escuchar, a ver como se escucha así que aquí enfrente pueden ver aquí lo que dice, es muy conveniente tiene dos bocinas, una a cada lado y tiene una batería que se puede recargar que dura de 3 a 5 horas acá pueden ver que dice Go Groove Sonawid 3 atrás, aquí dice unas especificaciones como acá abajo dice especificaciones técnicas así que si quieren pausar el video y checarlo este, aquí se los dejo ok, ahora vamos a mirar el lado en este lado es como una foto de la bocina aquí y otra vez aquí está enfrente arriba dice Go Groove Sonawid 3 aquí abajo, nada muy importante así que vamos a ya abrirla este es mi primer video de unboxing que hago el unboxing con mi navaja de unboxing así que esta es la primera vez que les enseño esta navaja que sirve así así y la abres así así que la voy a abrir y la voy a guardar y vamos a continuar con el video ok, so ya la abro acá arriba la primera cosa que podemos ver a la izquierda es la conexión a la que va la pared y aquí se conecta el cable lo pones al lado la segunda cosa que miramos a la izquierda es el cable para cargarla que esta va a la caja que va a la pared y esta va a tu bocina vamos a poner este lado y la tercera cosa que miramos a la derecha es un cable para conectar tu dispositivo que puede ser un teléfono o una computadora a lo mejor y creo que eso es muy bien no tenemos que ir a comprar una ya viene con la bocina y aquí está la bocina como pueden ver no hay nada más adentro solo voy a poner acá como podrían escuchar se cayó este tiene un muy bonito diseño enfrente como de cuadros o cajas pueden ver así a la izquierda tiene la bocina izquierda como pueden ver también tiene aquí para la batería o si le levanto aquí y le abro pueden ver que se sale la batería True Cell Battery como pueden ver ahí lo vamos a meter para atrás y cerrarle atrás no tengo ni idea de que es esto ahorita a la derecha puede ver que está la bocina derecha y también con unas cosas más acá aquí abajo tiene para una carta de memoria si tienes una aquí está para cargar tu bocina acá está para conectar tu dispositivo con este cable que les enseñé con este cable que les enseñé este se conecta aquí como pueden ver se conecta perfectamente bien ahí y este de arriba es un USB que puede hacer puede ser para conectar otro tipo de dispositivos a lo mejor en frente tiene aquí para el volumen tiene para ir para atrás para play y para pausar y tiene para ir para adelante arriba tiene para prender el dispositivo y apagar el dispositivo como pueden ver como pueden ver que cuando prendo esta bocina prenden como unas luces aquí como pueden ver y este nomás es un diseño para que sepas que está prendida la bocina a lo mejor pero yo creo que está muy bonito este diseño ahora voy a conectar esta bocina a mi computadora Mac y les voy a enseñar como se escucha así que deje agarrar mi computadora de acá un segundo como pueden ver no les voy a enseñar una música no más por por copyright pero les voy a enseñar un video de los míos un segundo y voy a conectarlo a la bocina y también lo voy a conectar a mi computadora y desde ahorita les digo que esta bocina tiene un este pues un sonido muy alto solo voy a subir hasta arriba les voy a enseñar como se escucha y luego la voy a bajar y les voy a decir más así que ahorita les voy a bajar hasta menos arriba entonces la versión de Mac acaba de salir entonces les voy a enseñar como hacerlo en Mac y en otro video les voy a enseñar como hacerlo en la computadora Windows así que vamos a empezar lo primero que tienen que hacer es ir a esta página de internet que es pango punto i o ok después de esto la pongo en la máquina de Mac y se va a meter automáticamente ahora les voy a enseñar como hacer el job break ok así como escucharon esta bocina si tiene un sonido muy alto así que si quieren una bocina no muy cara con un sonido alto y portable les recomiendo esta bocina voy a dejar un link en la descripción donde pueden ir para poder comprar esta bocina y pues eso era todo para este video si les gustó asegúrense de dejar un me gusta si tienen preguntas o comentarios déjalo en los comentarios abajo y asegúrense de suscribir que está acá abajo así que los miro para la otra gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!